Arcos Dorados, franquicia que opera la marca McDonald's en América Latina y el Caribe, en su afán por ofrecer más y mejores experiencias a través de soluciones tecnológicas, lanzó en Ecuador una nueva modalidad que en Swap, que reúne todas las funcionalidades y beneficios digitales para elegir el producto del menú, realizar el pago en línea y retirar el pedido de la forma que más le guste al cliente. Veamos. En su local ubicado en la Francisco de Orellana de Guayaquil, fue donde McDonald's realizó el lanzamiento de la nueva función con la que cuenta Swap, denominada Pide y Retira, que ya está disponible en los 31 restaurantes que tiene la marca en el país. Que te permite adelantar tu pedido, pedirlo desde la aplicación, modificarlo, personalizarlo, pagar dentro de la aplicación y retirarlo donde tú quisieras, en el mostrador, en el automac, en el parqueadero, o si vienes al restaurante que te lo entreguen directamente en tu mesa. Y también tenemos la funcionalidad de McDelivery, el delivery propio de McDonald's, que hace que tú hagas tu pedido y que te lo entreguen a domicilio. Para acceder a esta nueva función de compra, los clientes deberán ingresar a la aplicación de McDonald's y seguir los siguientes pasos. Seleccionar la opción Pide y Retira. Escoger el restaurante más cercano a su ubicación o donde prefiera hacer el retiro y comenzar el pedido. Seleccionar los productos que desea comprar, realizar el pago desde la aplicación, ya sea con tarjeta de crédito o débito, activar Ya estoy en el restaurante y finalmente elegir la forma de retiro de conveniencia. Mostrador, automac, entrega a la mesa y entrega en el estacionamiento, que es una de las opciones que más ha llamado la atención. Está delimitado el espacio dentro del parqueadero y dice como que Pide y Retira, número uno, Pide y Retira, número dos, tú vas a poder adelantar tu pedido, llegar ahí, parquearte, poner que ya estás en el parqueadero, escoger el número de parqueadero en el que estás y te llevamos el pedido directamente a tu auto. Según el reporte de Industria de e-commerce 2021-2022, en la actualidad el 49% de los ecuatorianos que hacen compras online lo hacen a través de su celular, Pide y Retira llega en un contexto en el que los hábitos de consumo de los clientes en el país cambiaron drásticamente. La misión de estas nuevas funciones, los rápidos que nosotros hacemos como McDonald's, como compañía, es dar nuevas experiencias a nuestros clientes y entre otras cosas, por ejemplo, que tú puedas personalizar tu pedido, que tú lo puedas retirar por donde quieras, que lo puedas comprar en el momento que quieras, que lo puedas ahorrar tiempo, que hoy que andamos mucho a la carrera, entonces te va a ayudar un montón. Actualmente la app de McDonald's, que está disponible tanto para Android como para iOS, es uno de los principales canales de comunicación de la marca, ya que cuenta con beneficios atractivos y brinda a sus usuarios la oportunidad de aprovechar diferentes cupones de descuentos.